Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review en el canal chicos, vamos a probar el juego llamado Bobobot Galaxy Run chicos, espero como siempre, no se olviden de apoyar el video con su preciosísimo like, es un juego que se puede jugar sin conexión a internet, he jugado solamente un poquito para ver que tal va, me ha parecido que está bastante interesante, bastante chévere, tenemos varios personajes chicos, pero esos personajes se pueden ir desbloqueando a medida que vayamos ganando puntaje dentro del juego, por ejemplo tengo 926 rayitos de estos de energía y el siguiente personaje tiene un costo de 2500, el otro tiene un costo de 4500 y hay un buen que se logre hace con Facebook para poderla tener, así que vamos a empezar con el personaje básico que nos dan que es este y el juego trata chicos de, bueno en este caso hacer diferentes tipos de retos en el juego, por ejemplo correr en este caso 400 metros, entonces lo que tenemos que hacer simplemente es ir corriendo, el va disparando automáticamente, lo que nosotros tenemos que hacer es correr para saltar, para saltar por ejemplo hay que presionar una vez en la pantalla, se puede hacer doble salto con doble, tocando dos veces en la pantalla, va disparando automáticamente simplemente nosotros vamos esquivando los obstáculos, por ejemplo cuando hay personajes, cuando se carga este dash que está acá abajo podemos hacer esto, mira, vale, e intentar lograr avanzar bastante, vale, aquí logramos esta especie como de bonus, vale, vamos a ver cuántos metros llevamos, creo que ya hay más de los 400, no, ya logramos un objetivo, vale, aquí rescatamos un amigo, creo que esto nos da es como algo de inmunidad, mira, nos da algo de inmunidad, vale, oh, wow, me caí, y podemos salvarlo en este caso con 350, a ver, salvemoslo nuevamente, vamos a ver cómo nos dan, vamos, ya tenemos una especie de poder ahí, vale, vamos, wow, esto se está poniendo ya cada vez chicos, más complicadito, mira, mira, ok, oh, venga, por lo menos tenía la ayuda este del amigo, no, oh, vale, perdimos, ya lo rescataremos por 850, pero vale, ya se me van bastante las energías, vale, hicimos un muy buen puntaje, vamos a volver a intentar a ver qué tal nos va, pero está súper chévere, como ustedes ven, es bastante divertido, ahora, si no hubiéramos salvado al amigo, quizá tendríamos la posibilidad de comprarle a otro personaje, que la verdad, no sé básicamente qué sea lo que haga, o no sé si es que tengamos doble vida, o no sé, vale, vamos a ver chicos, a ver si esta vez si logramos un buen puntaje, la verdad que hay obstáculos por lado y lado, no, hay que estar súper pendiente, porque a medida que va avanzando, se va poniendo mucho más complicado, y ya hay más personajes, no, vamos, no había visto ese, es como un sapo, no, dios, me caí, no, me caí, me caí, me caí, no, vale, venga, volvámoslo a intentar, porque no quiero perder ese puntaje que tengo, a ver si quizá podemos comprar al otro, a ver, tenemos 1029 y cuesta eso, venga, déjame ver, 2500, vale, no va a ser fácil, pero me gustaría ver, bueno, qué tiene otro personaje, de pronto quizá el poder más o menos, creo que es lo que es, no, en este caso hace como un dash, que es como, como un poder en la parte de abajo, no, vale, vamos, lastima que a estos no se les pueda disparar, no, 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 me fijé en ese, no, me fijé, no avanzamos mucho, cumplimos solamente creo que fue el primer reto, venga, ah, venga, esto lo podíamos reclamar, no sabía de esto, podemos reclamar esto, bueno, no sabía que podemos reclamar esto, ok, no, venga, ahí gasté algunas cosas, no sé por qué, creo que me decían que podía avanzar en esos retos si gastaba eso, no, si en no sé cuánto, mira que quedamos con 613 nomás, vale, no debería haber hecho eso, porque estaba planeando comprar el otro personaje, pero creo que ahora va a ser ya mucho más complicado, vamos a intentar hacer un buen puntaje, simplemente, y ya estaría bien, vale, venga, oh my god, por qué me subía ya, por qué me subía ya, vale, vamos a intentarlo chicos, esta vez tenemos que sacar un buen puntaje, pero en general está bien, además lo estoy jugando sin conexión a internet, vale, a ver, concentración porque vamos a ver si pasamos este nivel, si avanzamos un poquito más, vale, lo bueno no es que dispara automáticamente, no, eso es lo mejor, creo que era por acá, creo que vuelve a salir otro, vale, casi, casi que vuelvo a caer en la misma parte, no, venga, este amigo como que nos da eso una vida extra, no, ah, pero ya la perdimos, o no, no, parece que no, vale chicos, tenemos el poder aquí, venga, eso es como que avanzamos a otro, oh dios, no puedo creerlo, en serio, venga, rescatémoslo, rescatémoslo, vale la pena, vamos a ver qué tal es este mapita, vamos, vale, oh dios, no, ya estaba complicado, no, no podía pasar tampoco por arriba chicos, pues venga, vamos a dejar de momento la Ryu por aquí, el fuego está muy bueno, la verdad, me imagino que para cada personaje lo que va a tener es un ataque diferente básicamente, vale, pero por lo general está bastante bien, espero que a ustedes les haya gustado una Ryu más en este canal, muchísimas gracias por estar aquí, no se olviden de que ustedes apoyen el video con su preciosísimo like, hasta la próxima, chau chau.